Música Buenos días, soy Susy Sadmin de hoy. Tengo todo el material necesario para poder ser un Susy Sadmin, principalmente el hacha para combatir incendios. Cuando me pongo a pensar cómo realizo la tarea de Susy Sadmin, añoro aquellos tiempos donde yo instalaba un servidor más o menos cada seis meses, como mucho. A veces era un servidor cada un año. En aquella época lo que yo hacía era tener un set de scripts que después que terminaba de instalar el servidor, cargaba los scripts al servidor y aquellos scripts se encargaban de hacer toda la magia para dejarme los servidores dentro de las políticas que yo tenía definidas. Esos eran buenos tiempos. Después vino la virtualización. La virtualización complicó mis scripts porque los servidores en vez de ser uno cada seis meses, eran más de uno por semana. Y yo seguía con aquellos scripts y entonces dije, no, aprovechemos la virtualización. ¿Qué me da la virtualización? Bueno, la posibilidad de hacer imágenes. Entonces, ahora mis servidores son imágenes que se copian y aparece el servidor, ya cumpliendo las políticas correspondientes. Pero de la misma forma que yo me aprovecho de esas imágenes al crear servidores, también los que piden servidores o los que requieren servidores se aprovechan. Entonces, los servidores, antes un servidor hacía 60 tareas. Ahora, un servidor hace una tarea y generalmente es para un solo cliente. Entonces, mis servidores empezaron a ser muy específicos. Entonces, un cliente empieza a tener 10, 15, 20 imágenes, depende de la cantidad de tareas que tiene, y eso es reproducido por cada cliente. Entonces, lentamente yo me convertí de un instalador a un administrador de imágenes dentro del sistema virtual. Todo problema. ¿Qué hago con las aplicaciones? ¿Cómo le doy mantenimiento posterior a esos servidores? Dije, me subo al sistema de paquetes. Si ya tengo sistemas operativos que manejan nativamente el sistema de paquetes para poder saber qué aplicación tienen instaladas o saber en qué versión estamos, subámonos a ese sistema de paquetes. Y ahí me agarré otra. Entonces, ahora tengo paquetes para Ubuntu 8, 10, 11, para Debian, para Red Hat, para SUSE Enterprise, y así sigo teniendo para Windows, para Mac OS X, para Solaris. Entonces, empecé a ser un administrador de esos paquetes y empezar a empaquetar de acuerdo a la filosofía de cada uno, y se volvió muy complejo. En ese trabajo que estaba, me mandaron, ahora es todo nube. Y ahí sí, no hay, no hay, tengo imágenes, por supuesto, tengo sistema de paquetes que puedo aplicar, pero ahora los servidores ya no sé ni cuándo se hacen. Aparecen servidores en mi infraestructura y no sé por qué están ahí. De hecho, aparecen y desaparecen. Y claro, yo soy el que tengo que garantizar de que las políticas estén aplicadas, que aquellos servidores estén configurados como dice que tiene que estar, que los usuarios que tienen los accesos que tienen que tener estén allí, y que cuando el usuario no esté, ya no esté. O sea, cuando la persona se aleja de la organización, lo que sea, ya no esté. Entonces, se me volvió muy oscura la cosa, hasta que en una conferencia en Argentina, me hablaron de Puppet. Puppet es una herramienta de automatización. Y dije, por acá va el camino. Y me metí, me metí, me metí a trabajar con Puppet. Se los voy a presentar, supongo que varios de ustedes ya lo escucharon hablar, Puppet y otras que hay por ahí, pero más o menos les voy a contar. Puppet es una herramienta que se empezó a producir en el 2005. En el 2011 entró en la fase comercial. Es una herramienta open source, licenciada con GPL versión 2. Tiene una comunidad más o menos de unos 3.000 desarrolladores. Y está en su versión 3. ¿Qué es lo que hace Puppet? Bueno, hace justamente esto que le vengo a decir, el trabajo por mí. Esta es la estructura que trabaja Puppet. Yo tengo un servidor central, que es lo que se llama el master, y es el que se encarga de registrar las políticas que tienen que aplicar los distintos servidores o las distintas máquinas en mi infraestructura. ¿Cómo se produce esta aplicación de las políticas o este rulo que hay ahí dibujado? Bueno, los nodos tienen el cliente Puppet, ¿no? Se llama el Puppet, el otro se llama el master. El Puppet del nodo lo que hace es sacar una estadística de la configuración del nodo y, bueno, saca su IP, la cantidad de interfaz, los discos, el hostname, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene internamente y se lo transmite al master. Le dice, este soy yo. Y le manda todo al master. Esa estadística la saca esa herramienta que se llama Facts, que ustedes ven allí. El master lo que agarra es se fija y le dice, bueno, tú sos este y tenés que aplicar estas políticas. Genera la lista de políticas de acuerdo a los datos que les va enviando el nodo a esos datos, ¿no? Y se las vuelve a mandar para atrás. Es decir, le manda el catálogo. Esto es lo que tenés que hacer, flaco. Y va la vuelta al nodo. El nodo se encarga de adaptarse a esa política a través de proveedores. Esos proveedores son los que me independizan del sistema que estoy corriendo. Entonces, ya no importa. Ya no tengo el problema si es Ubuntu, si es Solari, si es Debian, si es Red Hat, si es Mac OS X, si es Windows. Los proveedores son los que conocen la idiosincrasia del sistema operativo con la que están trabajando. El nodo le manda y le dice, este es el catálogo. Ahí el nodo lo que hace dice, bueno, se fija en lo que tiene que aplicar y saca la tabla de diferencias. Esto es lo que me falta. Y empieza a aplicar las políticas. Y de todas formas es idempotente la aplicación de las políticas en el nodo. O sea, que las podría aplicar todas. Pero en principio, las que terminan teniendo efecto son las diferencias. El nodo aplica el 100% de las políticas y las diferencias son las que modifican el comportamiento del nodo. Al final, cuando el nodo termina de aplicar las políticas, le pasa un reporte al máster. Y le dice, esto es lo que hice. El máster, una vez que recibe eso, lo que hace es manejar la infraestructura. Es decir, de todos los nodos, me da información de cómo fueron aplicadas cada una de las políticas en toda mi infraestructura. Fácil. ¿Qué es lo que a mí me enamoró de Puppet? ¿Qué es lo que a mí me, digamos, yo dije, por acá va la cosa? Si uno tiene sistemas en producción, cualquier cosa que va a aplicar que le signifique un cambio muy grande de la forma de trabajo o de lo que va a hacer, obviamente le genera un rechazo. Dice, no, no, para un poquito. Tengo que arrancar de vuelta, tengo que hacer todo de nuevo. Bueno, Puppet tiene la característica de que yo puedo ir papetizando de a poco. ¿Qué es lo que me deja papetizar Puppet? Esto que ustedes ven acá. Por ejemplo, el primero, las tareas del Chrome. No solo puedo papetizar todas las tareas del Chrome que realizan todos los nodos que yo tengo en mi infraestructura, sino que puedo papetizar solo una tarea. Entonces yo lo que le digo es, bueno, yo qué sé, la tarea de respaldo de base de datos la ejecutás a las 6 de la mañana. Y eso se encarga de que quede aplicada en toda mi infraestructura. Y nada más. Y si en algún nodo yo necesito colocar a mano, como venía haciendo toda mi vida, o con mis scripts, o ya estaban las imágenes que tenía, tengo otras tareas, Puppet no se mete con ellas. Eso sí, una vez que Puppet dice, esta es la tarea que yo tengo que tener, esta es la política que yo tengo que aplicar en un determinado nodo, se encarga de que esté ahí. Supónganse, por ejemplo, no sé, usuarios. Yo agarro y le digo, tengo que tener un usuario que se llame soporte en todas las máquinas de producción. Puppet se va a encargar de crear ese usuario soporte. Si por algún motivo alguien entra a la máquina y borra el usuario, Puppet se va a encargar de crear nuevamente ese usuario. Entonces me va a estar haciendo rollback y me va a tener mis nodos cumpliendo la política. Bueno, allí creo que ustedes más o menos se pueden dar cuenta. Los nombres son bastantes claros. Puppet me permite instalar cosas del sistema paquetes y no le importa si es RPM, es DEV, es, no sé, ARCH, algún otro sistema paquetes que no sea el que estoy manejando generalmente. Yo manejo DEV. Creo que más o menos esto les da una idea. Les voy a contar algunos casos, porque contarles cómo se maneja Puppet en lo más íntimo no me pareció algo interesante, si ustedes lo pueden acceder en la documentación. Pero sí contarles cuáles han sido mis experiencias, cómo yo tengo Puppet instalado. Una de esas experiencias es esta. Nosotros la tenemos ubicada en la Universidad de la República, donde estudian los periodistas, ciencias de la comunicación. Allí tenemos varias salas, son tres salas, que más o menos tienen un promedio de 20 terminales cada una, que tienen un sistema de login centralizado. Entonces el estudiante tiene, digamos, su home y no importa a qué máquina vaya y se siente el estudiante, de cualquiera de ellas, una vez que se valía, recibe su fondo de pantalla, sus datos, sus programas, lo que él fue dejando. Y puede ir a cualquiera de las tres salas, porque obviamente, según la disponibilidad, los docentes se llevan los estudiantes de un lado a otro. Lo que hicimos es, a la terminal esa, la Puppetizamos 100%. Puppetizar 100% significa que yo, para proveer una terminal, y hay que proveer terminales seguido, porque imagínense, está en manos de estudiantes, hay mucha rotación de usuarios, por lo tanto se rompe fácilmente, se rompen los botones, se rompen los discos, etc. Entonces hay una alta rotación de terminales. Significa que yo coloco el Ubuntu, instalo allí, coloco el paquete de Puppet, valido la llave SSH con el master, y Puppet se encarga del resto. La terminal queda funcionando. Lo que nos pasó este año es que tuvimos un nuevo canal de comunicación, vieron ahora con esto que están conectando la fibra óptica, etc., etc. Tuvimos un nuevo canal de comunicación y dijimos, ¿por qué no sacamos esas tres salas? Las sacamos por el nuevo canal de comunicación, que decidimos dedicarlo exclusivo para esto. Bueno, la configuración de las tres salas fue simplemente tocar en el master los archivos que había que tocar. Hubieron que tocar varias cosas porque la validación centralizada nos cambió. Pero fue muy mágico, después de terminar de tocar en el master, ir a cualquiera de los salones, loguearse en una máquina y ver qué estaban dando. Fue un solo paso, digamos. Lo hicimos en el master, 15 minutos ya estaban las 60 máquinas completamente configuradas. Otro ejemplo que he estado trabajando más recientemente es este. Es un sistema de DNS para una institución del Estado. Es un DNS que terminó siendo de relativa complejidad. Originalmente lo que se armó era esta estructura que ustedes ven acá, el que tiene el tilde verde. Es un administrador que tiene las funciones de master, DNS master, ¿no? Y lo que se hacía, ahí se configuraban todas las zonas y todo lo que había para que el servidor de DNS funcione. Y los que están abajo, los tres primeros, los que están en gris, Ustedes lo ven para este lado, los que están en gris son internos. Entonces, a los dominios respondía con las IP privadas. Y los que están más oscuritos son externos. Hay uno que está en la DMZ nuestra y dos que están afuera. Esa es la estructura. O sea, que desde afuera, si uno consulta los dominios, van a haber tres servidores DNS que responden por esos dominios. Para que fluyan los datos de las modificaciones, primero utilizamos el sistema estándar que nos da BIND. Entonces, teníamos un sistema donde los dos internos son slave y dependían del administrador. El interno de afuera, el negrito ese, era slave hacia adentro para que el administrador le pase la zona y a su vez era master hacia afuera para que los dos de afuera se pudieran llevar las zonas. Esto, si ustedes han configurado algún DNS, saben que funciona más o menos en una cuestión que cada vez que yo hago un cambio, el DNS detecta la serie de mi zona y pasa notificaciones a todos los demás. Y todos los demás dicen, uy, me notifican un nuevo número de zona y van a pedir, dame la zona. Y estaba, anda. Pero anda, a veces sí, y a veces no sabíamos por qué no andaba. O demoraba un rato. Y las notificaciones no andaban. Decidimos pasar una infraestructura con Puppet. Esta. Ahora todos son master. Todos mis servidores son master. Es decir, ninguno le notifica a nadie. No hay slaves. Todos creen que son el único señor de los dominios. Y entonces tengo un Puppet que sigue estando en el administrador. Cuando Puppet, yo cambio una zona, Puppet agarró y es como si le hubiera cambiado la política. Por lo tanto, los otros son nodos Puppet, van y le dicen, dame la política que tengo que aplicar, la zona cambió, la cambió, Puppet se da cuenta, reinicia el bind, quedó funcionando. 100% garantido que cualquier cambio en una de mis zonas, por supuesto tengo que cambiar el ID, o sea, el trabajo ese de manejar los seriales lo sigo teniendo, pero inmediatamente estoy 100% seguro que quedó en toda mi infraestructura. Este es un uso que nos ha dado también bastantes satisfacciones. Y como les dije al principio, como una de las cosas que más me enamoró de Puppet es la posibilidad de irme papetizando de a poco. De decir, bueno, ahora el Chrome, ahora los usuarios. Otra cosa que me enamoró y que realmente me cambió la forma de trabajar a mí y a los equipos donde estamos es el manejo de las llaves SSH. Cuando nosotros estamos en grupos de trabajo de administradores, para poder entrar a todos los servidores, bueno, se manejan distintas políticas. Una puede ser, por ejemplo, compartir la clave root. Todos sabemos la clave root. Otra, por ejemplo, podría ser, bueno, cada uno entra con su usuario y hace sudo y se pasa a root. Otra podría ser, manejamos llaves SSH. Pero, ¿qué pasa? Le dimos a Puppet el manejo de las llaves SSH. Entonces, es Puppet el que lo registra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de las políticas de manejo de servidores? ¿Qué pasa si un administrador se cambia de sección? ¿Qué pasa si algún administrador se va de la empresa? Ese tiene la clave root. Entonces, en algunos lados donde compartíamos la clave root, lo que teníamos era la lista de los servidores a los que cada uno tenía la clave root. Y una vez que alguien se iba, teníamos que tomar las precauciones de ir entrando a los servidores y pactar una nueva clave root para todos. Una tranza. Con sudo era más fácil, porque dábamos de alta y baja el usuario y, bueno, hacíamos sudo. Pero pasamos a las llaves. Las llaves las maneja directamente Puppet. Hay una de las funciones de Puppet que es justamente registrar una determinada llave para acceder a un determinado usuario. Entonces, cada uno tenemos nuestras llaves personales, las generamos en nuestras computadoras, las protegemos con unas passphrases y Puppet se encarga de decir, tiene que estar presente. Si alguien entra y la borra, Puppet la vuelve a generar. Si el usuario se va, simplemente vamos al máster de Puppet y le decimos, esta llave, no es que la borramos, le decimos, esta llave tiene que estar ausente. Y Puppet se va a encargar de ir y borrarla en todos los servidores donde estuvo registrada. Y a partir de ahí, tengo una sola forma de vincularme con los servidores, por SSH. Y nuestros equipos también. Se acabó el manejo de password, de password, he llegado a lugares donde tenían password compartida. Uno digitaba un pedazo y se paraba y venía otro y digitaba otro pedazo. Horrible. Cada uno es responsable de su llave y está documentado, que es otra de las cosas también que nos ha dado Puppet. Una vez que empezamos a colocar Puppet y cada vez a decirle más cómo es la política que tiene un servidor, algo que nos ha dado es que nos queda documentado. Ya no tenemos que documentar qué son los cambios que hacemos. El master tiene exactamente configurado qué es lo que Puppet, qué es lo que es el perfil de ese servidor. Yo espero haberlos entusiasmado, pero claro, ustedes me dirán, está bárbaro Puppet, pero yo soy desarrollador. No, bueno. Una de las cosas por las que estoy acá es justamente que Puppet está desarrollado en Ruby. Y ese colectivo de 3.000 desarrolladores de Ruby obviamente acepta colaboraciones. No solo se puede trabajar en Puppet, existen otras herramientas que están en lo que es la automatización. M-Collective es una herramienta que se encarga de orquestación. Es decir, me puede, por ejemplo, manejar clusters y aplicar políticas a nivel de clusters. El dashboard es la interfaz gráfica, que es web, la interfaz gráfica que maneja el master, que es opcional. PuppetDB y ERA son dos bases de datos. ERA es bastante nuevo, es a partir de la versión 3, se puede aplicar con algunas cosas para versiones anteriores. Pero son bases de datos donde yo guardo los manifiestos. Los manifiestos es los perfiles, esos que yo les digo para aplicar a los servidores. Y Factor es justamente la herramienta que corren los nodos que se encarga de levantar la información completa del sistema que está instalado en cada uno de los nodos. O sea, si a alguien le gusta algo de esto, tiene código para bajar, tiene código para ver y tiene para hablar con desarrolladores de esto y empezar a trabajar. También les comento que aquí en Uruguay se van a empezar a dar cursos de Puppet. Ya Puppet este año pasado, a fin de año, sacó una Puppet Labs, que es la empresa que está detrás de Puppet, sacó toda una grilla de certificación, por ahora media escueta, o sea, está el Puppet Profesional y el Puppet Developer, para obtener una certificación vinculada a Puppet. Y bueno, esto era más o menos lo que yo quería compartir con ustedes. Era plantearles, decirles esto está, lo pueden usar, cómo lo he usado yo y la felicidad que me ha traído porque ahora trabajo menos que antes, que es en definitiva lo que tenemos que hacer los sysadmin, ¿no? O sea, trabajar lo menos posible y leer más correo. Gracias. 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 Gracias.